Mujeres hermosas Nos bañamos a Cartagena y ahí están las murallas y sus morenas Aquí en nuestra costa gozamos de lo lindo, mujeres hermosas que atraen nuestro turismo Nos bañamos con su mar y con el sol en sus playas de agarena Aquí en nuestra costa gozamos de lo lindo, mujeres hermosas que atraen nuestro turismo Ahora todos le cantamos a esta ciudad de Colombia la más bella Aquí en nuestra costa gozamos de lo lindo, mujeres hermosas que atraen nuestro turismo La que vive enamorada con el mar y fundó Pedro de Heredia Aquí en nuestra costa gozamos de lo lindo, mujeres hermosas que atraen nuestro turismo Y regresa el requinto que habla solito, el bebedito Ramayá Huelele, huelela, tan babado en carnaval Huelele, huelela, tan babado en carnaval Por eso en la fiesta de San Martín se baila en noviembre de principio a fin Huelele, huelela, tan babado en carnaval Mujeres tan bellas que llegan aquí, a mi Cartagena de todo el país Huelele, huelela, tan babado en carnaval Y de Santa Marta a Zulita Bahía, llenen la comparsa llena de fantasía Huelele, huelela, tan babado en carnaval Llegamos a Barranquilla, vamos a gozar Porque se aproxima nuestro carnaval Y si no tienes billetes, te das de mis sueños que te lo acredita La casa de empeño Vierro que es a Barranquilla, te presta la lana Que está más pelado, que eso va a Cuerranao Si no fue el imutrón, el cunde-cunde, el chimpenmechón Que ya casi no ve y también el mermejía Te abre la puerta, ese que es más duro que un zancocho de tuerca Huelele, huelela, tan babado en carnaval Huelele, huelela, tan babado en carnaval Se va, se va a noviembre, fecha recordada Ocho de diciembre, día de la inmaculada Huelele, huelela, tan babado en carnaval Rumores que vienen y rumores que van Ya se ven careta anunciando el carnaval Huelele, huelela, tan babado en carnaval Se ve el capuchón, el tifra de mono Un bello turbante, la danza del congo Huelele, huelela, tan babado en carnaval Una guacharaca y un tamborcito Anuncian que viene la danza del torito Huelele, huelela, tan babado en carnaval Y las emisoras llenas de alegría Música jocosa con sus letanías Huelele, huelela, tan babado en carnaval Te digo a PCC porque me nació Es el remorquete que te puse yo Huelele, huelela, tan babado en carnaval Si eres cachetón o te huele el sobaco No tienes razón de enojarte tanto Huelele, huelela, tan babado en carnaval Estamos de fiesta, hay que celebrarlo Esta receta se forma el zambabado Huelele, huelela, tan babado en carnaval Huelele, huelela, tan babado en carnaval Ololililinolelelelelelelelelela Ololilinolelelelelelelelelelelela Ololilinolelelelelelelelela ¡Gracias!